Mi buen corazón Tú eres mi perquisión Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada error Siempre que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime, corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Corazón Siente Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amor Su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor Ayúdame por favor